Se acabó la ilusión que nos daba el Mundial, amigos, nos quedamos fuera y hoy conocemos el dolor que experimentaron ya los aficionados de Argentina, de Portugal, de España. México quedó eliminada del Mundial en Rusia otra vez en octavos de final y ante eso no sabemos qué decir. Queríamos ganar, teníamos la ilusión, imaginamos cosas chingonas, pero quizá el deseo no fue lo suficientemente fuerte para que se hiciera realidad. Brasil derrotó a México dos goles a cero y no, no llegó ese quinto partido que tanto buscaba la selección mexicana, pero que más anhelaba la afición azteca que hoy más que nunca estaba hambrienta de triunfo. Aunque el Mundial en Rusia se convirtió en el Mundial de las Sorpresas, hoy, el tricolor de Juan Carlos Osorio, no pudo darnos una y acumula así una eliminación más, un «no pasamos» al quinto partido, algo que no se consigue desde 1986. La presencia de Rafa Márquez no fue suficiente para mantenernos con vida en el Mundial. Foto, S.A.E. de Can, AFP, y es que no es que México nunca haya jugado un quinto partido. Lo ha hecho, pero fue hace tanto que el logro lo vemos muy lejano, lo exigimos, lo imploramos y la plegaria fue escuchada. Después de seis Mundiales, México de nueva cuenta se queda en la orilla y no logra el pase a cuartos de final, nuestra selección nacional no logró llegar al quinto partido. Estados Unidos 94, lo recuerdas, México pierde contra Bulgaria en penales, esos malditos penales, cuatro años más tarde, caemos dos goles a uno ante Alemania, en Francia. ¿Qué tal en Corea-Japón 2002? Uno de los máximos rivales del tricolor, Estados Unidos, nos dejaba fuera en octavos de final dos goles a cero. Te dice algo el nombre de Maxi Rodríguez, un golazo que define como el mejor de su carrera, fue con el que colaboró para dejarnos fuera en Alemania 2006, cuando integró el plantel de la selección de Argentina que nos eliminó en aquella Copa del Mundo. Y, sí, cuatro años después, Argentina nos vuelve a dejar fuera del Mundial en octavos de final en Sudáfrica, al derrotarnos tres goles a uno. El Mundial de Brasil, quizá por ser el más reciente o quizá por la forma en la que fuimos eliminados, fue el que más le ha dolido a generaciones recientes. El fatídico, no era penal, de Rafael Márquez sobre Robben, provocó que Holanda nos dejara fuera con marcador de dos goles a uno. Ese, para mí y para muchos, era nuestro Mundial. Neymar no se cansó de tirarse, foto, SAE de Khan AFP, entonces llegó Rusia y se supone que llegaba para hacernos un poco más felices. Llegó Rusia y Javier Hernández nos pidió que imagináramos cosas chingonas. Dice la gente, entre ellos mi madre, que si lo deseas con todo el corazón, sucede. Quizá millones de mexicanos no lo deseamos tan fuerte porque hoy, ver a México alcanzar el quinto partido en un Mundial no fue posible. México no lo alcanzó. México no lo logró. México jugó con la ilusión de ganar y no con el miedo a perder y al final, el quinto no llegó. México, señoras y señores, México no está en el quinto partido. Toca apechugar y seguir adelante, toca exigir más, toca levantar la cara y seguir el camino para que en Qatar, deseemos con más fuerza no llegar al quinto partido sino ser campeones del mundo. Entérate de la información más relevante del Mundial en Cultura Colectiva News, estás viviendo un sueño, pero también eres prisionero de él. La carta que Cavani se escribió a sí mismo para motivarse los cuatro jugadores más odiados por México, reunidos para apoyar a la selección Laualmaraz, periodista egresada de la FES Acatlán.